El nuevo presidente de gobierno, el mayor trilero de España, ha sido motivo de crítica y hasta de mofa. Les pongo un ejemplo, una televisión, para no cansarles de las diferentes que se han hecho con la francesa. Decían que Pedro Sánchez la vergüenza y en ese programa de televisión la presentadora, un colaborador, perdón, estaba comentando a todo lo que decía que no, refiriéndose a Sánchez, ha dicho que sí por siete votos y alegando que así paraba la extrema derecha, amnistiado a un ultranacionalista de extrema derecha para aliarse con él. Hemos visto también como desde en Roma, en el Coliseum, tenemos un vídeo absolutamente soberbio, donde podemos ver la manifestación que tiene lugar en el Coliseum romano. ¡Naciones, revoluciones! ¡Europa, naciones, 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 revoluciones! ¡Europa, naciones En este momento sí, o directamente que limita, que es lo que tiene que hacer el señor Sánchez y este gobierno que se va a formar el lunes o el martes. Pero evidentemente en este momento sí, en cuanto al terrorismo, evidentemente hay una doctrina en Europa y referente a la amnistía también hay esta doctrina. De hecho las últimas noticias que tenemos es que evidentemente junto con Hungría, Polonia, etc., Europa va a investigar qué es esto de la amnistía, porque no deja de ser sorprendente. Que un país democrático, un país en pleno siglo XXI, un país unido y un país que forma parte de la Unión Europea, pues tenga que establecer una amnistía en virtud de un delito que no existe, de borrar el delito y de amnistiar, o sea, de hacer absolutamente que los que quieran acabar con ese país sean los que estén gobernando y acaben directamente con nuestros derechos y libertades fundamentales, sean los que vayan a dar el golpe.